Gracias por ver el video. 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 Oremos. Amén. 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 ¡Dichoso el pueblo que Dios es tuyo como en heredad! Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra, que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vio como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Así, de un nombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y que eran peregrinos en la tierra. Es claro que los hijos hablan, están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su único hijo, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios, Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde, en cierto sentido, recobró a Isaac. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haced bolsas que no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni rue la colilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros, estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá. Los hará sentar a la mesa y, acercándose, les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de su alimento a su hora? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado digere para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que menos se espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado, que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Sentados. Seguramente muchos de los que estamos aquí, por la edad, pues, cuando nos preparábamos para la primera comunión, a través de las catequistas, seguramente escuchamos aquello de tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Se nos habla mucho de la fe, es un don de Dios, es verdad, pero, ¿nuestra esperanza en dónde ha quedado? Porque, si todavía tenemos presente lo del domingo pasado, recordad que el Señor, con aquella parábola, de el labrador, que tuvo que hacer otras, o quería hacer otros, otros almacenamientos para su granero, para su trigo, porque había tenido una gran cosecha, y se dijo, alma mía, todo va muy bien, come, bebe, y al final el Señor le dice, pero, ¿qué piensas? Si esta noche vas a terminar aquí, en esta vida, no sabemos ni el día ni la hora, y digo que de la fe se nos habla mucho, pero, ¿cuál es nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro modo de pensar, y nuestro modo de actuar? Porque creer, más de una vez lo hemos dicho, no es solamente decir, yo creo, ahora mismo lo vamos a manifestar, creemos en Cristo que ha resucitado, creemos en la resurrección de los muertos, pero primero acuérdate de, no, no basta solamente creer, sino que hay que manifestarlo, Abraham, fue ese el padre de los creyentes, ¿por qué? Pues porque, haciendo caso a Dios, dejó su tierra, y se fue a un lugar desconocido, pero no se quedó solamente creyendo, sino esperando, esperando contra toda esperanza, y por ahí, queridos hermanos, que yo, esta tarde, tenga que decir, para vosotros y para mí, que no podemos separar la fe, de la esperanza, y del amor, son tres comportamientos, que están tan unidos, que han de estar tan unidos, que yo no puedo decir, creo, y se acabó, ¿no? Tengo que decir, yo creo, y creo, lo que el Señor me ha dicho, y espero, aunque no lo acabe de entender, en que, un día, participaré de la gloria de Dios, y en este momento, porque sigo a Jesucristo, que es el camino, la verdad, y la vida, pues, porque quiero seguir el camino de Jesucristo, con esta parábola que hemos escuchado, de que el dueño vino de la boda, del banquete, del banquete del amor, y, pues, porque Él nos lo dice, esperamos, que no lo entendemos muy bien, porque estamos muy aferrados aquí a la tierra, pero, esperamos, que un día se realice la palabra de Cristo, y que un día, participando de Él, de su verdad, el camino, la verdad, y la vida, pues un día, podamos participar de la vida de Dios, por tanto, que quede claro para todos, que no me puedo quedar solamente con la fe, he de, tener, aquí, en esta vida, la esperanza, de que un día, se cumplirá, lo que el Señor me ha dicho, lo creemos así, o lo dejamos, o caemos, en la parábola del domingo pasado, alma mía, come, bebe, que te toque la lotería, y, no, espero, que un día, pueda participar, de la vida, ahí he oído a veces, el medio chiste, y que aburrimiento, pero si no hemos ido todavía, al cielo, estamos, muchas veces, interpretándolo, interpretándolo, desde aquí, desde nuestra realidad mundial, del mundo, estamos viviendo aquí, y eso, nos lleva a veces, a pensar, que allá podrá ser, si allá es igual que aquí, no necesitamos el cielo, pero pensamos, esperamos, que un día, participemos, participemos, con Jesucristo, de su gloria, he dicho más de una vez, lo vuelvo a repetir, que Cristo, después de resucitado, no tuvieron que abrir, las puertas, para entrar, se presentaba, con un cuerpo glorioso, diciendo, la paz sea con vosotros, y creo, y así lo manifestamos también, y dentro de unos días, lo vamos a celebrar, con la fiesta, de la asunción, de la Virgen a los cielos, en cuerpo, y alma, María, nuestra madre, que está en los cielos, intercede por nosotros, pero que está allí, en cuerpo, y alma, en cuerpo y alma, creemos, que un día, creemos, que un día, podremos participar, de la vida de Dios, y viene la tercera, virtud, que se ha de manifestar aquí, con una actitud, se nos ha hablado, en este año jubilar, de la misericordia, muchísimas veces ya, de la misericordia, que Dios tiene con nosotros, pero no para que nos la guardemos, sino para que lo comuniquemos, a los demás, y si permanecemos fieles, aunque llegue la madrugada, aunque llegue a medianoche, o por la madrugada, el Señor, si nos encuentra con esta actitud, pues con cualquier, ¿qué actitud? Pues de poder atender, no solamente a los que tengo a mi lado, sino a los que más lo necesitan, y esto también, lo hemos de tener, muy dentro de nosotros, a los que más lo necesitan, a lo mejor tus familiares, no lo necesitan tanto, pero hay otras personas, por inmigración, por los países que están en guerra, etcétera, etcétera, que lo están necesitando mucho más, y en ese aspecto, pues las tres virtudes, creo, espero, y aquí en esta vida, como cristiano, como seguidor del camino de Cristo, tengo que comunicar ese amor, que por medio de la parábola, lo hemos escuchado, y cuando venga el amo, el dueño de la vida, y cuando venga, y venga de la boda, o del banquete, del banquete del amor, que nos llena nuestro corazón, de amor, que lo hagamos partícipe para los demás, por tanto, que tengamos muy, muy en cuenta esto, no solamente decir, yo creo, sino, yo creo, yo espero, y lo manifiesto, con las obras, porque la fe sola, no se puede manifestar, si no es precisamente con las obras, por tanto, queridos hermanos, que el Espíritu del Señor, nos ayude, nos ilumine, para que los que queremos seguirle, Él es el camino, y hemos de vivir aquí este camino, con la verdad, que Él nos manifiesta, es la verdad, para que un día podamos participar de la vida, de la gloria de Dios, viviendo la fe, la esperanza, y la caridad. Gracias. Señor, Señor, poderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y secundado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Oremos ahora, hermanos, hermanas, a Dios nuestro Padre, y pidámosle por nosotros, y por todos los hombres y mujeres del mundo entero, diciendo, Escúchanos Padre. Escúchanos Padre. Por la Santa Iglesia, extendida por toda la tierra, presente en nuestra comunidad, oremos. Escúchanos Padre. Por los movimientos y grupos jóvenes cristianos, que quieren ser testigos de Jesucristo en sus ambientes, oremos. Escúchanos Padre. Por la paz en todo el mundo, y por los países sometidos a dictaduras, oremos. Escúchanos Padre. Por los que están disfrutando de unos días de vacaciones, y también por todos los que no pueden permitirse unos días de descanso, oremos. Escúchanos Padre. Por las personas con discapacidades físicas y psíquicas, por los minusválidos, y por todos los que se interesan y se preocupan por ellos, oremos. Escúchanos Padre. Por nosotros y por nuestros familiares y amigos, oremos. Escúchanos Padre. Escucha Padre, las oraciones que te hemos presentado. Tú que eres nuestra ayuda, atiende nuestros anhelos, y danos todo aquello que ni nos atrevemos a pedir, que lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Abre. Una entrega, doblada aguanto el sol, el razbo que corta el niñador, porque pounding y pimiento y amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en amor al maligno de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Jugamos la misma unión No contigo ser mi corazón No contigo la vida no discutamos Dios los arrepentía en el amor No contigo la vida no discutamos Dios los arrepentía en el amor Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor los dones que le has dado a tu iglesia para que pueda ofrecértelos y transfórmalos en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque creaste el universo entero Estableciste el continuo retorno de las estaciones y al hombre formado a tu imagen y semejanza sometiste las maravillas del mundo para que el nombre tuyo dominara la creación y al contemplar tus grandezas en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro a quien cantan los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar santo, 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 santo santo es el Señor Dios es un universo Dios que los guía, tierra y paz que nos dé tu gloria oh santo, oh santo que los quiero oh santo, oh santo que los quiero bendito es que viene el nombre de este Dios oh santo, oh santo que los quiero oh santo, oh santo oh santo, oh santo santo eres en verdad Señor puente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptaba como pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén también nosotros con Abraham creemos en lo que el Señor nos ha dicho y esperamos que se cumpla en nosotros lo que él quiere para todos como ocurrió también con Abraham que le pidió incluso que sacrificara a su hijo no fue así porque lo hizo para probarle y contra toda esperanza Abraham quiso cumplir lo que el Señor le pidió que nosotros al decir ahora esta oración del Señor y decirle también que se cumpla su voluntad que realmente el Espíritu del Señor nos ayude para que aquí los que estamos peregrinando en esta vida podamos cumplir la voluntad de Dios y él tenga un día la satisfacción de cumplirla con nosotros haciéndonos partícipes de su gloria digamos todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros en Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz daos la paz como signo de reconciliación por los siglos por los siglos por los siglos que quita que el pecado del mundo se pierda de los siglos no olvidemos de los siglos que quita del pecado del mundo se pierda de los siglos no olvidemos de los siglos que quita del pecado del mundo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de gente sino en mi casa pero una palabra tuya bastará el cuerpo de Cristo igual que para siempre del mundo se ha en marzo en marzo en marzo de los siglos Gracias. 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 Podéis permanecer sentados y permitidme que tenga que comunicar lo siguiente. Primero que el lunes, día 8, de 6 y media de la tarde a 8 y media de la tarde, confesiones. Por tanto, que lo tengáis en cuenta. Hay otros avisos, pero ya los leeréis, porque luego jueves, viernes y sábado de la semana próxima tendremos el trido a la Virgen. Pero el jueves y el viernes, en vez de a las 8 de la tarde, será a las 6. A las 6 el jueves y a las 6 el viernes. Primero y segundos días del trido. Y luego ya el sábado, sábado día 13, que es el tercer día del trido a la Virgen, será como lo pone aquí, a las 8 de la tarde. Por tanto, resumiendo, jueves y viernes, el trido a las 6 de la tarde y el sábado a las 8 de la tarde. Bueno, y luego también, por la tarde, el domingo, día 14, a las 7 y media, la ofrenda de flores a San Roque pone aquí. Así que, a las 7 y media, la ofrenda de flores a las 7 y media de la tarde. A las 7 y media de la tarde, ofrenda de flores a San Roque. Oremos. 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 Dejaré, tus amigos de tierra, fueran tan fuerte, tus amigos de tierra, fueran tan fuerte. Dejaré, tus amigos de tierra, fueran tan fuerte, tus amigos de tierra, fueran tan fuerte, tus amigos de tierra, fueran tan fuerte. Yo quiero florecer, en tu familia por él, yo quiero florecer.